Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. El conocido Dr. Carson dijo en una ocasión, si alguien te pregunta sobre tu formación académica, proclama con valentía que la Iglesia es tu escuela, que el cielo es tu universidad, Dios Padre es tu consejero, Jesús es tu director y el Espíritu Santo es tu maestro. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Los Tres Mensajes Cósmicos. Lunes 3 de abril, titulado La Venida del Hijo del Hombre. El amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad. A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es hijo del hombre y así hermano de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo, que perecen de alrededor suyo, son una parte de la trama y urdimbre de la humanidad, y el cielo los mira como hermanos de los pecadores, tanto como de los santos. Los que han caído, los que hierran y los pecaminosos son abarcados con el amor de Cristo, y cada buena acción hecha para elevar a una alma caída, cada acto de misericordia son aceptados como hechos a él. El deseado de todas las gentes, página 593. Jesús va a venir, pero no será como en su primer advenimiento, un niño de Belén, no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron, o sana, sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las olivas. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso de echado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Serán transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando, ¡Victoria! ¡Victoria! sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Primeros Escritos, páginas 109 y 110 Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes, en su condición humana, fuera el juez de todo el mundo, aquel que vino de las cortes celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna, aquel que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno y que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz, pronunciará él solo la sentencia de recompensa o castigo. Aquel que se sometió aquí al sufrimiento y la humillación de la cruz, en el consejo de Dios, tendrá la más plena compensación y ascenderá al trono, reconocido por todo el universo celestial como el Rey de los Santos. En el día del castigo y la recompensa finales, tanto los santos como los pecadores reconocerán en Aquel que fue crucificado al juez de todos los vivientes. En los lugares celestiales, página 361. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!